A las 5 de la mañana Salimos De los llanos Camino a la Renclusa Ahí va Francis A ver, hoy espera una jornada dura Don't you cherish me to see Never keep your eyes clear Hold me for the pipes to cleanse I was home before the fires crammed Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!